Buenas tardes y solamente quiero mostrar la cara de árbol indiscriminada que a mí realmente este tema me duele mucho miren, yo, no sé si pueden verlo ahí está, no sé si lo ven pero todos los días paso por aquí y es muy invitante, acompáñenme a ver esta situación por ejemplo este tipo de árbol, el que ven detrás de mí es un tema que es, no sé cómo decirlo que es despota y es mucha maldad no sé qué les pasará dentro de la memoria pero vamos a ver, acompáñenme a ver esta situación que es más traumática y de aquí se pueden ver, había antes árboles se podían ver, difundir de allá árboles pero ahora nada y vamos a ver, yo todos los días paso por aquí por eso es que la ciudad me pone muy, pero muy mal lo bueno de este lugar es que miren ya se puede ver que han plantado arbolitos eso está bien chico pero lo malo es que si lo pueden apreciar de allá es que ya, ya han talado chico esto es horrible los vecinos no dicen nada parece que les, no, pues ¿qué podemos hacer? y si seguimos subiendo esta es la Baja San Antonio 31 de Octubre esta es casi mi zona yo sigo más facilita aquí, por ejemplo no sé si lo logran apreciar ese árbol gigante mire, o sea ya no es, ya no, ya no hay o sea, como este ya no hay son uno dos tres o sea y parece que ahí sigue ¿cómo se dice? sigue ni siquiera lo han talado o sea sigue ahí sigue ahí el árbol ni siquiera para los cuadernos o algo así los vecinos están en sus cosas no sé nada pero que yo soy el único que le preocupa y este es el árbol más gigante este sí fue el detonante porque a este sí lo vi que de verdad lo talaron fue una de las 12 12 del mediodía ahí está miren borrote que ya este es el hermoso mucha lástima pena este es el árbol hermoso ya no hay lo han cortado a la mitad es muy doloroso y este es el árbol que hoy lo cortaron que supuestamente es una especie de ¿cómo se dice? y nada realmente es este lo bueno lo bueno de todo esto es que parece que están plantando árboles este miren este lo cortaron a su parte de aquí ahí está y de ahí se puede apreciar es que es muy doloroso yo no tengo ni fuerzas para hablar miren eso creo que ese es el vestido y nada chicos yo sé si lo voy a subir para el video para youtube espero que hagamos algo este video va a quedarse obviamente pero 4 5 pero que fue lo que dije por mi ahí está miren chicos y acabo de darme cuenta que aquí 1 2 3 no creo que son sí ay no sé chicos esto es mal aquí aquí son árboles más esos más más chiquitos pero los que más me duelen es solo este gigante no sé si lo pueden apreciar de aquí ese hay un cachito de aquí no se ve y chicos nos despedimos de un video más hermoso chicos no sé ahora lo van a subir chicos por lo menos que esto queda como recuerdo de los heridos hermosos y sabes que prefieren construir esta hueva que cemento tristeza me dice que el colegio no va a ser rey no va a ser rey no va a ser rey